Locura Uruguaya parte 2 Es en esta instancia, en los penales, donde surge la magia de esta foto, de este fragmento inovidad del mundo. La tanda de penales comienza. Los primeros dos, ambas elecciones marcan. El tercero y el cuarto, los falla Gano. Con la felicidad uruguaya, también cae el tercer penal. Lastimosamente el cuarto, lo erra. Cada penal que pasaba, Sebastián le preguntaba a su compañero de lado. ¿Se tiró el arquero? ¿Para dónde se tiró ahora? Fue al tercer disparo que cansó a su colega que le contestó. Dale loco, todos sabemos lo que querés hacer. Ya no preguntes, solo hazlo. Llegó el quinto cobro. Washington Sebastián arrancó a caminar rumbo al área grande, con la tranquilidad que caminan los francotiradores antes de entrar en serio. En la TV uruguaya, un relator le descifró aquella mirada y todas sus intenciones. Por eso, se animó a tirar una de las frases más pícaras que quedarán para el recuerdo. Es capaz de picarle este anormal. El loco tomó la bocha. Pisó mucho, mucho el césped para que no se levantara a la hora del fusilamiento. Y fue un momento para la historia de los mundiales. ¡La picó! ¡La picó! ¡El loco la picó! ¡Uruguay no va! ¡Uruguay no va! Fueron las palabras de todo el pueblo al saberse ya, dentro de una nueva y ser un final de la vida.